Estamos acá frente a la sede del instituto recibiendo a los atletas que ejecutaron la maratón de 10 kilómetros con puntos de inicio de partida desde el Centro de Coordinación Policial de Brasil Esta es una de las actividades deportivas que se realizaron junto con cuatro controvangulares como el de voleibol, fútbol, de salón, bola criolla y softball actividades que culminaron en el día de ayer y que se iniciaron el día martes en alusión a la celebración de la Semana del Policía Esto dedicado a nuestros funcionarios para enaltecer el valor, los méritos, el desempeño y el esfuerzo que día a día realizan en beneficio del pueblo sucrense Les pedimos a los habitantes acá de Comaná que nos acompañen para mañana en el acto de ofrenda floral en la Plaza Bolívar al igual que en la Administración de Gracias por los funcionarios caídos en el acto del servicio Y también para el día de mañana tenemos el acto de ascenso de más de 200 funcionarios que por su desempeño y por sus méritos van a ascender a la jerarquía inmediata superior